Música 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 Yomongga Bayu Yomongga Bayu Kuliasi Bujuk 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 Jangan Bujuk Jangan 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tu mi te es, no te das, no te comparte Yo, yo me lloré, no te heo No te voy a hacer, no te voy a hacer Tres a dejar, me lloré ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no La tangga papa, apun sumbunla Andi ko pangelo, atu Lain raten kubos, nyopa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!